Por ser capaz de devolver las pelotas más imposibles dentro de la pista, por ser capaz de llegar al corazón de todos sus seguidores con su carisma y por trasladar todos esos valores al mundo del deporte, este año el alma del Real Madrid tiene nombre y apellidos. Rafa Nadal. De manos de su amigo Iker Casillas, el tenista recogía el premio a Mejor Deportista Español. Es la primera vez que la Fundación del Real Madrid organiza los premios ALMA y ha querido reconocerle por su impresionante carrera deportiva, pero sobre todo por su compromiso social. Yo hace más o menos dos semanas estuve en India, pude ver realmente lo que es la vida en otra parte del mundo, que no tienen la suerte que hemos tenido todos nosotros, pero merecen tener mucho más de lo que tienen. No fue el único premiado. Florentino Pérez le entregó a Alfredo Di Stéfano el premio trayectoria deportiva, porque sin él el Real Madrid no habría hecho historia. Pero el que acaba de pasar a la historia de su propio equipo es Rafa Nadal. El tenista sintió el cariño dentro y fuera de la gala, porque sus seguidores le esperaban a las puertas del teatro del canal y le recibieron como una auténtica estrella. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Como también lo hicieron con la plantilla del equipo blanco al completo, Iker Casillas, que llegó sin su novia Sara Carbonero, Sabia Alonso, Sergio Ramos y, entre muchos otros, Cacá, que pasó desapercibido al llegar junto al invitado más aclamado de la noche, Cristiano Ronaldo. Porque reconocer al mejor deportista español no entiende de deportes, porque el buen deporte solo entiende de deportividad, y porque la deportividad no entiende de competiciones, solo Rafa Nadal podía hacerse este año con este premio.